Vamos a hacer la perspectiva caballera de un objeto que es un par de piezas ensambladas para carpintería. Entonces, bueno, tal y como nos dan el objeto, es una... unas proyecciones en vista americana, difiere un poco de la europea. Vamos a ver la diferencia. Hay varias variantes, valga la redundancia, pero bueno, en principio vamos a dividirlo. Vamos a dividir esto en cuatro partes iguales. Y este es el alzado de la pieza. Tenemos que ser precisos también con las medidas que las trae ahí. Yo no voy a seguir las medidas tal y como aparecen ahí, porque tendría que estar midiendo, pero bueno, lo que nos interesa es obtener la perspectiva. Bien, entonces tenemos aquí la planta de la figura, que es esto. Hasta ahora tenemos... estoy dibujando el alzado. Y aquí dibuja, por ejemplo, discontinuas. Y aquí alineado con esto, discontinuas más o menos hasta la mitad. Mientras que ahora dibuja aquí la línea de piedra. Y aquí la proyección en planta de las dos piezas. Se trata de hacer la perspectiva a sonometría oblicua, o lo que es lo mismo, perspectiva caballera. Bueno, esto dibuja discontinuo, porque una pieza está sobre otra y desde arriba no se ven estos huecos. Por lo tanto, esto va discontinuo, esto va discontinuo, y esto va discontinuo. Bueno, hasta aquí tenemos las vistas tal y como está en el sistema europeo. Por último vamos a hacer, por ejemplo, aquí el perfil. Y aquí ya es donde difiere del sistema europeo. Hay un vídeo explicando diferencias entre el sistema europeo y americano. Pero ya digo, no voy a entrar ahora en esto. Lo que sí, si ahora... Por cierto, esto respecto a los ejes varía. Los ejes están separados, pero bueno, de esa referencia de los ejes tampoco dice nada. Con lo cual yo puedo colocar los ejes donde quiera. Tengo aquí el prisma en el perfil. Y tengo aquí esto en el alzado. O perdón, en el perfil también. También centrado aquí. Se supone que esta medida es igual que esta, si está bien dibujado. Y ahora esto está alineado con esto. Y por último aquí todas estas líneas, esta será discontinua y esta también. Y aquí es ya donde difiere. Si vemos esto desde aquí, esto sería continuo porque es el hueco. Y esto ya sería discontinuo a esta altura. Mientras que aquí... Bueno, tenemos, por ejemplo, esta línea. Entonces marca aquí una. Aquí dos y aquí la tercera, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparecen tres líneas, ¿no? En realidad aquí debe aparecer la que corresponde a esta. Y aquí ya no hay más líneas que representar. Con lo cual aquí pone una de más y aquí pone otra de más. Eso sí que no puede estar bien porque es incoherente con esto que tenemos aquí. O sea que en realidad sería una discontinua aquí correspondiente a esto y se acabó. O sea, realmente esta línea que pone en el dibujo no existiría ni esta tampoco. Y esta la pone discontinua. Nosotros bajo esta perspectiva vemos aquí el hueco. Por lo tanto sería continua. Entonces lo corregimos tal y como está en el sistema europeo. Y esto en el sistema europeo ni nada. O sea, estas dos líneas no existen. Sin más. O sea, es una cosa que en el dibujo no está bien. Entonces tenemos aquí la pieza. Tenemos aquí la parte de abajo de esa pieza con las discontinuas. Continuas. Este es continuo porque es el contorno de la pieza de arriba. Y luego no deja ver los entrantes de esta ni los de abajo. Por tanto estas tres líneas que son estas tres aparecen discontinuas. Con lo cual ya tenemos esas dos vistas coherentes. Y por último tenemos esta continua. El contorno de toda esta pieza prismática. Y luego deja ver esta línea discontinua. Ahí detrás y deja ver esta línea discontinua. Y continua. Y por último el prisma. Bajo este punto de vista se ve aquí el hueco. Por lo tanto esto es hueco. Esto es hueco. Mientras que no deja ver esto. Por lo tanto esta línea es discontinua. Y estas dos son continuas. Esta y esta. Ya que es el contorno de la pieza. Bueno, tenemos ya las vistas. Y ahora nos dice hacer una perspectiva caballera a 30 grados. Bueno, una perspectiva caballera a 30 grados. También difiere en el sistema nuestro. Aunque eso ya varía también no solo por sistema europeo-americano. Sino por lo siguiente. Si yo por ejemplo dibujo un cubo. Pues este cubo por ejemplo. Según vi ahí en el ejercicio. Coge el ángulo de 30 grados aquí. O sea que por ejemplo podríamos coger aquí un eje Z. Aquí el eje X. Y por tanto el eje Y es tal que este es el ángulo de 30 grados. Bueno, pues nosotros a este ángulo le llamamos. Empezamos a contar a partir de aquí. Le llamamos 90 más 60. Es 19, 15, 150 grados. O sea que nosotros a este ángulo le llamamos 150 grados. Para nosotros 30 sería esta posición. O sea empezamos a contar. Por ejemplo este es el eje Z. Y 30 lo colocamos aquí. Y por tanto el cubo viene así. Eso quiere decir que empezamos a contar en el sentido de las agujas del reloj. O sea hacia la derecha. De manera que estos son los 30 grados. Bueno, en el caso este de la perspectiva. Esta es la dirección a 30 grados. Que para nosotros ya digo que sería 150. Y bueno, esta es la posición del cubo. O sea que por ejemplo esta tenemos aquí una cara oblicua. Aquí otra cara. Y bueno, lo que hay que saber es que realmente en el cubo este siempre hay una reducción en el cubo o cualquier figura sobre este eje. Por ejemplo aquí si hacemos el giro parece que esta arista se ha reducido a dos tercios. O sea la reducción sobre el eje. En este caso el eje Y quiero decir reducción sobre Y es dos tercios. Bueno, como no habla de la reducción que hay que utilizar. Nosotros vamos a utilizar por ejemplo la reducción medio. Que es más sencilla, ¿no? Conviene siempre utilizar la reducción porque nadie se cree que un cubo. Cojamos esta arista y ahora la colocamos aquí tal cual con el mismo tamaño. Esto no parece un cubo. Por eso se utiliza una reducción que puede ser la mitad. O sea que bastará con... Bastará con unir... Con coger aquí siempre, como esta arista es igual que esta, coger la mitad de esta. Y entonces la pasamos aquí mediante un giro, por ejemplo. Bueno, o sea la reducción sobre el eje Z en este caso es la mitad, ¿no? Aquí era dos tercios. Bueno, pues por último ya para concluir. Entonces hacer la caballera es muy sencillo. No hay más que calcar esto. Entonces como hay que calcarlo puedo coger otro papel. Y entonces nos dan esta anchura. Vamos a coger la mitad de todas. O sea que sería la mitad aquí. Digo que es calcar. Entonces cojo aquí el ejercicio. A ver si se distingue bien aquí. Entonces tengo ya aquí la posición de la pieza. No es que se distinga muy bien, pero bueno. Este es el alzado de la pieza superior. Y ahora cojo esta medida, cojo la mitad. La coloco aquí según la dirección que nos dijeron 30 grados. O sea, respecto a esta horizontal, aquí los 30 grados. Y entonces cojo esta medida que era la mitad. Y la coloco aquí. Con lo cual ya tengo aquí en perspectiva. Vuelvo a calcar la misma pieza ahí detrás. O sea, exactamente la misma. Con lo cual ya solo tengo que unir los puntos. O sea, que en realidad todas estas medidas salen todas iguales. Que son la mitad de esta. Entonces la coloco aquí, la coloco aquí, la coloco aquí. Y ya tengo la pieza en perspectiva a 30 grados. Perspectiva caballera. Recordamos que la caballera queda definida por el ángulo este. Que en este caso lo cuentan de esta manera. 30 grados. Y luego por la reducción sobre el eje Z. Que es un medio en este caso. Bueno, pues esto está centrado en la pieza. Eso quiere decir que la pieza la traemos por aquí. El hueco este también lo representamos aquí. Siguiendo la misma dirección de todas las líneas. Y tenemos aquí este romboide. Con la parte de atrás de la pieza hasta aquí. También estas medidas las cogemos a la mitad. Entonces cogemos... En realidad son las tres iguales en principio. Según se ve en el dibujo. Entonces cogemos también la mitad de esto. Y la mitad de esto. Y ahora calcamos aquí este alzado. Entonces está alzado a partir de aquí. Lo colocamos aquí. Y el detalle este y este ya lo tenemos aquí. Bueno, por último. Unimos, seguimos la dirección. Recordamos que estamos cogiendo aquí los 30 grados. Aquí 30 grados. Bueno, más bien parece cerca de 40. Pero bueno. Como está hecho a mano. Bueno, está hecha ya nuestra perspectiva caballera. Con el ángulo 30 que nos dieron. Y con la reducción a la mitad. Entonces ahora también dibujamos este detalle. Dibujamos este. Y aquí vemos. En realidad debe aparecer este cuadrilátero. Y debe aparecer aquí el siguiente. Bueno, está saliendo bastante feo, pero bueno. Porque estas medidas deben ser iguales todas. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, con lo cual esta es nuestra perspectiva caballera ya. Vamos a marcar. Entonces las líneas tenemos aquí. El hueco baja por aquí esta línea. Baja por aquí esta línea. Y ya tenemos aquí. La perspectiva caballera del objeto. Bueno, ese sería entonces el prisma inferior. Con el hueco interno. Ahí correspondiente este trozo de la pieza. Y luego con el hueco ese que da al exterior. Que ensambla aquí en esta esquina. Entonces esto realmente a veces llama a esto un explosionado. Esto es un despiece. Vamos a escoger el objeto. Y si vemos estas líneas. Esto coincide con esto. Esto con esto. En esta dirección. Esto hay detrás. Esto hay detrás. Esto debe coincidir con esta línea. Esto con esta. Si está bien dibujado. Esto con esto. Y bueno, esto aquí con la prolongación de esto. Bueno, con lo cual ya tenemos la perspectiva caballera. Y ahora hay que coger estas dimensiones y colocarlas aquí. Hay que hacer todas las discontinuas. Entonces hacemos la discontinua aquí. Sigue por aquí esta dirección. Sigue por aquí esta dirección. Corta ahí. Y sigue esta dirección hasta aquí abajo. Y aquí. Con lo cual ya tenemos el prisma este. El hueco este. Y nos queda aquí detrás este prismato. Entonces tenemos el prisma. Luego tenemos esta arista de intersección. Tenemos esta. Tenemos esta. 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 Y bueno. Y ahora faltaría las de este prisma. Entonces hacemos también este de aquí. Con la línea de atrás. Que debe coincidir aquí con esta. Este vértice con esto. Bueno, ya digo. No es muy preciso. Esta misma profundidad aparecerá aquí. Hacemos todas las líneas que no se ven. Entonces tenemos ya el prisma hueco. Y ahora este prisma de aquí atrás. Con la misma medida. Aquí. Aquí. Y aquí. Y lo mismo aquí detrás. No tiene por qué coincidir con esta. Y esta por aquí detrás. Bueno, con lo cual ya tenemos todo el prisma completo. Y ya solo quedan las líneas de este prisma por detrás. Bueno, espero que no se preste a confusión. Basta con ir haciendo todos. Le digo, hay que revisar por es fácil que se olvide alguna, ¿no? Pero todas las líneas, por ejemplo este prisma, lo consideramos sólido. Sería algo así. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve este interior. Entonces, como todo esto queda en el interior. Pues todas estas aparecen discontinuas. Esto aparecería discontinuo, discontinuo. O sea, discontinuo, 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 discontinuo. Esta también. O sea, que en realidad lo único continuo es esto. Ya que es un hueco y todas esas no se ven, ¿no? Bueno, pues esta es la perspectiva caballera. Insisto. Ángulo de 30 grados, según nos dicen ahí en el ejercicio. Y el otro dato, la reducción sobre el eje Y. Este es el eje Y. El eje Y es el que forma cierto ángulo con el eje X, ¿no? Por tanto, nosotros cogíamos este 150, para nosotros esto es a 150, mientras que, según veo en el ejercicio S, pues es un ángulo de 30, ya que lo cuenta a partir de aquí, ¿no? Bueno, pues esa sería entonces ya la perspectiva caballera, que se llama también asonometría oblicua del objeto, ¿no? Y ojo con las líneas discontinuas, ¿no? Tanto aquí en esta vista como esta. Y luego que queden los dos elementos alineados. O sea, que andré, para hacer la perspectiva caballera, debemos seguir la dirección del eje, que era aquí 30. Y entonces colocar el prisma siguiendo esta dirección, y lo mismo esto, siguiendo esta dirección, todo. Y ahora esto centrándolo en la mitad de la pieza, como hemos hecho aquí, ¿no? Bueno, pues perspectiva caballera del objeto y sistema diédrico. Bueno, recordamos que aquí la única línea que realmente debe aparecer es esta. No estas dos que aparecen en el dibujo. Y según el sistema europeo, estas son continuas, ¿no? Yo entiendo que si estas dos están en sistema europeo, esto también debería estar. Entonces es un sistema americano, si es realmente el americano, porque esto es un ejercicio de Bolivia, que no entiendo de dónde sale esto ahora. Lo que está claro es que la única línea que existe aquí, en esta vista, es esta, ¿no? Y estas dos sobran. Y luego también, como estamos viéndolo desde aquí, este hueco se ve. Y por tanto estas dos líneas se ven. Proyectamos esto aquí, lo giramos, ¿no? Hacemos esta proyección, la giramos, y giramos también. O sea, hacemos este giro, y luego este, ¿no? Bueno, pues esa es la caballera, o asonometría oblicua, y sistema diédrico en sistema europeo. Ojo con este detalle, que es tal y como debe aparecer aquí, ¿no?